recurrente aquí en el programa que es el de la búsqueda de combustibles alternativos. Está claro, de acuerdo con las estimaciones más aceptadas, que dentro de 50 años no va a haber más petróleo. Hay que reemplazarlo. En ese caso, los científicos de todo el mundo están buscando nuevas fuentes de energía. De hecho, hemos hablado de energía eólica, energía hidráulica, etc. En la Argentina se está produciendo ahora, a base de aceites vegetales, un combustible que se llama biodiesel. Este biodiesel tiene la particularidad y el que estamos viendo es un subproducto de la soja. Está producido, de alguna manera está procesado a través del aceite de soja. Es renovable, no contaminante y se puede utilizar en cualquier motor diésel. De hecho, en la Argentina nosotros fuimos a la provincia de Santa Fe, más precisamente a un lugar en donde hay un grupo de científicos que están investigando sobre distintas materias primas para generarlo. Este biodiesel. Asesorar en el diseño de plantas industriales y además trabajar en formas de transferir o fomentar el uso de esta energía en la sociedad. Ya hay resultados muy buenos. De hecho, se ha producido una transferencia con una planta que se está instalando en el Paraguay. Este es el informe. Autos, colectivos, trenes, aviones, máquinas industriales. Todo se mueve gracias a combustibles derivados del petróleo. El uso masivo de esta energía contaminante y no renovable es un problema urgente en nuestro planeta. Hoy, la búsqueda de energías alternativas se convirtió en uno de los desafíos más importantes para los científicos. En nuestro país, más precisamente en la provincia de Santa Fe, un equipo de ingenieros estudia, produce y hasta exporta el biodiesel, un combustible ecológico que podría reemplazar al gasoil. El biodiesel se puede usar a partir de cualquier materia prima, grasa o aceite. Cualquier aceite vegetal o cualquier grasa animal. De esta grasa la procesamos, se puede llegar perfectamente a, este es el biodiesel obtenido de esta grasa. En esa línea de procesos, usando ese tipo de materia prima, realmente hay una posibilidad de tener beneficio económico para pequeñas y medianas empresas, frigoríficos, productores de cerdo, productores de pollo, los que fabrican papas fritas, que tienen grandes volúmenes de aceite usado. Ahora, cuando uno piensa en la producción en gran escala, para sustituir en un porcentaje importante el gasoil, tiene que pensar en una materia prima disponible en gran escala. Por ejemplo, el aceite de soja en Argentina sería el caso típico para aquellas plantas que van a producir el combustible en volúmenes importantes. El mayor problema de los combustibles derivados del petróleo es la emisión de gas carbónico, que se acumula en la atmósfera y no permite la salida del calor que llega desde el sol. Esto favorece al llamado efecto invernadero, que aumenta la temperatura global. El rentazo total del combustible derivado del petróleo por este tipo de combustible es imposible. Se puede reemplazar una pequeña proporción, pero es suficiente como para empezar a revertir el efecto, digamos, de impacto ambiental negativo. Argentina comenzó a producir biodiesel por iniciativa de varios industriales, uno de ellos ubicado en la ciudad de Esperanza, que instalaron una planta y comenzaron a producir, y como consecuencia de tener algún tipo de problemas técnicos, tecnológicos, se acercaron a la facultad. Empezamos a investigar cómo se podía hacer. Consultamos a Estados Unidos, nos pidieron un millón de dólares por la tecnología, y como no teníamos un millón de dólares para pagar la tecnología, decidimos investigarlo nosotros. Nuestra participación fue desarrollar el proceso, trabajar en las variables de proceso, es decir, cómo tomar esa materia prima, que es una grasa vacuna de mala calidad, no comestible, y transformarla en el biodiesel. Esta asociación dio como resultado la exportación de una planta a Paraguay para producir biodiesel. Pero la planta ahora ya está operando, produciendo el combustible de calidad, y bueno, ya se están haciendo todas las pruebas con distintas empresas de transporte, de comercialización y de utilización, y ya llevan usado más de un millón de litros de combustible. La contaminación que generan los combustibles derivados del petróleo es un problema urgente para los científicos de todo el mundo. En nuestro país, un equipo de ingenieros santafesinos está siendo punta en el estudio y la producción de un combustible limpio y renovable, el biodiesel. Este, básicamente lo que nos llega a nosotros es la semilla, por ejemplo. Este, viene un productor, nos trae su semilla y dice, bueno, a partir de esto quiero hacer biodiesel y quiero saber si se puede o no se puede. En el primer paso es moler la semilla, este, en los molinos que tenemos acá en la facultad, y posteriormente lo pasamos a un equipo donde le extraemos el aceite. El aceite es tratado con distintas reacciones químicas, de las que se obtienen dos productos separados, dos, glicerina y biodiesel. Esta separación, este, de la glicerina y del bio, se debe a que la glicerina es más pesada que el bio, entonces se va hacia la parte inferior. Es igual que cuando mezclamos agua con aceite, que la parte de agua se va para abajo, y la parte de aceite queda en la parte inferior, superior. El paso siguiente es lo que se conoce como etapa de purificación, donde se lava el biodiesel con ácidos disueltos en agua. Acá rápidamente se separó la parte biodiesel de la parte de agua que utilizamos para el lavado, y como vemos, queda sumamente turbio esto. Esto queda turbio porque muchas gotitas de agua quedan en el interior de la fase del líquido, entonces para eso se produce lo que se llama la etapa de secado. Se le coloca esto para arrastrar, o sea, el gas que se burbujea ahí es nitrógeno, se utiliza para ayudar a que las partículas de agua que estaban en el interior del bio se separen más fácilmente. El liceo que se obtiene, o sea, puede ser utilizado en cualquier motor gasolero, ya sea puro o mezclado con gasoil, en un cierto porcentaje con gasoil. No, no afecta la mecánica, incluso mejora el funcionamiento del motor por las características de lubricidad que tiene el biodiesel frente al gasoil. Acá tenemos dos muestras. Una de estas es un biodiesel que fue obtenido por un productor agropecuario que compró un equipamiento para obtener el combustible, y al contactarlo con agua genera ese tipo de colores blancos, blancuzcos en el agua, y una cantidad de sólidos formados en la zona de separación del biodiesel con el agua, que indica que realmente el combustible estuvo muy mal producido, muy mal terminado. Cuando un biodiesel bien hecho se mezcla con agua, notamos la diferencia respecto del caso anterior. Si hay una separación muy nítida, no cambia de color, no se pone turbio, no genera esa agua blanquecina, que es formación de jabones, y bueno, es una garantía de funcionamiento del motor. La gente tiene miedo de usar biodiesel en su motor, por malas experiencias que se han dado en el pasado, pero hoy con la tecnología que utilizamos nosotros, y el biodiesel que obtenemos nosotros, tranquilamente lo usaría en mi auto. El biodiesel también puede mover algo bastante más grande que un auto. En el Aeroparque Jorge Nubry de la ciudad de Buenos Aires, asistimos a un vuelo de demostración del proyecto Biojet. Se trata de la prueba de un combustible hecho con una mezcla del gasoil tradicional aeronáutico, y el biodiesel de aceite de soca. Del aceite de soca, solamente el 20% se utiliza para el aceite propiamente dicho, de la soja. El 80% restante es proteína. Si producimos ese 20%, si se produce ese 20% de aceite para combustible, y el 80% para proteína, no habría impacto sobre el costo de los productos derivados de la soja, desde el punto de vista alimentario. Este combustible todavía tiene que pasar muchas pruebas, pero hasta ahora dio muy buenos resultados en el rendimiento del avión. El proyecto Biojet convirtió a la Argentina, en el segundo país del mundo en volar un avión con biocombustible. Y desde el punto de vista ambiente natural, este combustible que es menos contaminante que el combustible de uso aeronáutico, también contribuiría con una menor emisión de dióxido de carbono. Y sabemos que la misma soja absorbe el dióxido de carbono y crece a partir de ese elemento esencial. Es decir, que el famoso efecto invernadero se vería sensiblemente beneficiado en el sentido de usar un biocombustible a partir de un recurso renovable, dilataríamos en cierta manera el agotamiento ya marcado en los próximos 40 años del combustible de uso fósil. Y bueno, estaríamos dándole al mundo científico la oportunidad de encontrar cuál va a ser el combustible que va a reemplazar a los derivados del petróleo.